Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en esta ocasión les traigo la segunda parte del primer capítulo del cómic de My Little Pony o Endymons Await. Recuerden que este cómic es como la continuación del cómic de La Rosa de la Vida, así que ya saben, si La Rosa de la Vida estuvo muy, muy, muy turbio, este cómic va a estar aún más. Y pues nada, recuerden que todos los créditos de este video van para el canal de J5A4, por favor vayan, suscríbanse, denle like a los videos que vean, comentenle ahí cosas bonitas para que así el algoritmo de YouTube pues les siga ayudando a visualizar su contenido y sin más que añadir, comencemos con la videoreacción. Creo que escuché algo. ¿Hay alguien ahí? Estoy seguro de que hay alguien ahí. Esta zona está restringida. ¿Cómo llegó hasta aquí una civil? Por favor, regrese por donde vino, esta zona está prohibida. No debe estar aquí, váyase. Si no quieren que nadie entre, entonces aseguren bien las ventanas del castillo. No fue nada difícil para mí llegar aquí. Eso no tiene sentido. La ventana más cercana está muy apartada de este lugar. ¿No escuchó? ¡Retírese! ¿Cómo fue que burló a los demás guardias? No tengo idea. Fácil, solo los puso a dormir. ¿Cómo que los puso a dormir? ¿No creen que hay muy poca seguridad para lo que están resguardando? Es muy decepcionante e indignante para mí el saber que ya no nos consideran una amenaza. ¿Qué sucede con su voz? ¿Qué puede saber usted de lo que cuidamos? Sé mucho. Quienes lo ignoran son ustedes. De otro modo, no estarían tan tranquilos y desprotegidos. Pero eso no es culpa de ustedes. Simplemente los seres como él y yo quedamos en el completo olvido. Realmente ignoran de lo que somos capaces de hacer. ¿De qué está hablando? Atento, novato. Eso parece ser una situación hostil. Ah, por todos los ponis. ¿Por qué nos prohibieron portar lanzas? Para protección de ustedes, el creatino de adentro es muy bueno creando ilusiones. Sobre todo, cuando los ponis portan algún arma. A ustedes dos no los pondré a dormir. Necesito algunos soldados de mi lado. ¿Pero qué? Sus ojos. Novato, rápido, alerta a las princesas. Yo las detendré. No puedo. No puedo moverme. Sodom, ¡corre! No tan rápido. ¿Qué hace? No quiero que intentes algo estúpido. Un círculo de protección. Bien, no puedo abrir la puerta. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Me llamo Hecate. Y quiero abrir esta puerta. Ahora ustedes, escúchenme. Quiero que mejoren la lealtad a mí y a mi rey. A cambio, serán recompensados con poder más allá de lo que puedan imaginar. De otro modo, morirán. ¿Qué? Quiero que abran la puerta para mí, como muestra de lealtad. ¡Jamás! Nuestra lealtad está con las princesas. Además, adentro hay un terrible y cruel monstruo. ¡Sería suicidio abrirla! Ah, entiendo que no jurarán lealtad a mí y a mi rey, ¿cierto? ¡Luca! ¡Usted es un monstruo! ¡No serviremos a un monstruo! Entonces prefieren morir. Es una lastima. Por instaniales como ustedes hubiesen sido de gran ayuda. Yo no soy tan cruel como Andusias. Pero lamentablemente, para romper este tipo de protección, se requiere algo de degrinantes de salvación. Pero... ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 Aquí estarás a salvo ¿A salvo de qué? ¿De qué está hablando? Y ustedes me obligaron a esto Debieron aceptar mi oferta y abrir la puerta para mí En serio, detesto ensuciarme con este tipo de cosas Bien, entremos ¿Qué va a hacerme? No quieres saber eso Increíble Realmente subestime la protección en este lugar Un símbolo de protección es PEM Realizado con sal negra Es hermoso Es increíble Poder ver esto después de tanto tiempo Creí que esta magia se había perdido para siempre Quien haya hecho esto fue muy meticuloso Es por eso que no tenía tanta protección Esto es más que suficiente Para mantener bajo control a cualquier demonio con atadura Es una lástima que tenga que deshacerlo Si no te necesitara para traer a nuestro rey de regreso Te dejaría pudriéndote aquí, maldito traidor Pero creo que ya debe ser muy humillante para ti El hecho de haber sido derrotado por un pequeño grupo de polis Parece que estas cosas estúpidas Me servirán para algo después de todo Ahora es tu turno Dime, ¿cómo te llamas? Solo en Force ¿Qué va a hacerme? Forzaré la posesión de Antusis a tu cuerpo Te diría que no sufrirás Pero no te mentiré La posesión es algo horrible para cualquiera que la sufre Pero cuando es forzada Es peor que cualquier tortura sufrida en vida Respeto que le has dado a tus princesas Y seguro que no significará nada para ti Pero me disculpo por esto Solo en Force Perfecto Esta será tu nueva correa ¿Qué es esto? Eso no es importante Pronto estarás muerto Ahora Tomaste cuerpo Entonces ¡Ah! 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 Hola, Hecate Nos vemos de nuevo, cretino Debo admitirlo La posición forzada se siente increíble ¿Te gusta tu nuevo accesorio? Se ve bien, aunque no es mi estilo ¿Y por qué tardaste tanto? Y todavía me preguntas ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Sabes que odio volar? Lo sé, siempre fuiste un cerrastrero Aún así, eso no debería ser un problema para ti Aunque hubiese querido volar Esta estúpida yegua tiene algo en los ojos que no me permite ver con claridad Me estrellé varias veces antes de poder entrar al castillo Era la más cercana cuando te expulsé Si no me hubieses dado tantos problemas dentro de Fluttershy Tal vez te habría puesto en el cuerpo de Twilight un rarity Después arreglaremos cuentas tú y yo Ahora tenemos que traer de vuelta a nuestro rey Por favor, Hecate Me tienes atado y eres libre de hacer lo que quieras Hasta podrías recuperar tu poder con facilidad Teniéndome de tu lado Puedes gobernar este patético lugar sin ningún problema ¿En serio prefieres traer de vuelta a esa estúpida cabra? Se llama lealtad Y es algo que solías tener, Andusias Además, esa poli rosada podría ser una amenaza Si llegara a adquirir los recuerdos sobre mí Y yo no corro riesgos Lo sabes ¿Hablas de Pinkie Pie? Conmigo a tu lado no creo que sea un problema Solo debes devolverme mis alas o dejarme recuperarlas Después de todo lo que hiciste, ni lo sueñes Deberías darme las gracias por traerte con tu poder casi restaurado Con suerte, si nuestro rey te lo permite Tendrás tus alas de nuevo ¡Maldita sea! Y ahora deja de perder el tiempo Quiero que pongas a dormir a todos en este castillo Y a sus alrededores Como ordenes, Vilar Pía Luna, ¿escuchas eso? Luna, ¿escuchas eso? Luna, ¿escuchas eso? Listo Ahora todos deben estar profundamente dormidos Bien, vamos Una de ellas te atacó ¿Quién fue? La menor El estúpido convenio me permite hacerle lo que quiera ¿Cierto? Sí, pero no crees que le harás algo mientras yo esté presente Agua fiestas La necesitaré para traer a nuestro rey También necesitamos otros tres ponis Hay muchos guardias en este castillo No creo que se den cuenta de que algunos han desaparecido Guardias no Busquemos algunos ponis civiles Y después un lugar apartado y seguro No puedo creer que harás algo tan peligroso en tu estado actual Creo que olvidas quien soy Y de lo que soy capaz Ningún otro demonio podría liberarte Y traerte con tu poder restaurado Sin la necesidad de numerosos sacrificios No me subestimes Nuestro rey Baphomet Debe volver Maldita sea Ok chicos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Si quieren que reaccione a la siguiente parte Por favor recuerden dejar su like y comentar allí abajito Si quieren que reaccione a algún otro webtoon, cómic, animación Que sea de terror, raro, bizarro, grotesco Por favor dejen el nombre o el link abajo en los comentarios Soy Katrina Crowe Y nos estaremos viendo en un próximo video Los amo bebés Bye Bye